¡Hola! Bienvenidos a Yucuchino 360. Hoy te traigo esta receta que te estaba debiendo. Que si viste nuestro video de puré del remolacha, la estabas esperando y no te la podes perder. Es decir, hoy te voy a contar cómo hacer unos buenos muffins, vamos a decirle, a un buñecito de hoja de remolacha. ¡Wow! Exactamente. Un buen, como si fuera un buñalito. Yo lo hago de estilo buñecito al horno con las hojas de la remolacha, que era esta receta que te debía. Porque como te conté en ese video, la remolacha se come el 100% de toda la verdura. Tanto del tubérculo hasta sus hojas, que todas tienen unos buenos beneficios y nutrientes para nosotros. ¡Qué golazo! Que ya te conté también y que vamos a hacer un repaso después de acá. Pero antes, no me voy a gastar más tiempo y vení a acompañarme del otro lado que te cuente información de esta receta. ¡Dale! ¡Come on! Vení, ¡Come on! Seguime con tu dedo sobre el video para poder girar. Si no, si tenés la gafa, obviamente, cuando solo giras me ves. ¡Ok! Te cuento de acá. Información complejidad. Te voy a contar que es un tomate. Es muy fácil esta receta. Nivel nutricional, semáforo verde, bien sano y bien nutritiva nuestra receta de hoy. Tien porciones y vamos a poner que para 6 personas viene perfecto. Tiempo total, cómodo, una hora. Tené en cuenta que es el total de la receta, del momento que preparás la verdura hasta que la vamos a hervir, cocinar y terminar en el plato último, listo para comer. ¿Sí? Venga, volvamos del otro lado que de acá te cuento los estancillos que vas a necesitar. Vas a necesitar, por un lado, una olla que en este momento no tengo, que fue la olla donde hirvimos nuestras hojas de remolacha. Vas a necesitar también una tabla para cortar bien con los cuchillos, para poder hacer el corte de la verdura. Ojo, tengan en cuenta que van a... Y a hacer ciertos pasos, así que yo te cuento todos los disminuciones que se les da, pasos que hemos adelantado anteriormente. Y para cortar las verduras, una sartén para poder hacer el salteado. En este caso, como te dije, yo lo voy a hacer en una budinera y si no, en una placa para horno también. Se puede hacer frito, pero yo soy más amante del horno, no tanto de la fritura, así que esta es mi recomendación para que sean mucho más sanos, la verdad. Si no, también lo puedes hacer en la sartén. Frito. Y listo. Dale que va, dale que va, 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 va. Para nuestro plato terminado, vamos al centro que te cuento desde acá los ingredientes que vamos a usar. Por un lado, hojas de remolacha, cebolla, queso cremoso, harina, que puede ser como un oleudante, morrón, huevo, leche, sal, pimienta a gusto, como siempre. Cualquier otro ingrediente que le quieras dar un toque de gusto. Así que con todos estos ingredientes, no perdamos tiempo, arrancamos esta receta, ¿sí? Ingredientes a la pizarra, como siempre, para que cualquier cosa puedas consultar ahí atrás tuyo. Y arrancamos. Para empezar, vamos a ir corriendo un poquito este ingrediente para este lado, que va a ser una etapa para acá. La otra etapa va a ser de este lado y te cuento los adelantos que tuvimos. Vas a verlo de este lado, de tu costado, cómo fue que hervimos. También, perdón, primer paso, como siempre te cuento, hay que lavar bien las verduras. Por más que las vayamos a cocinar, hervir, pelar, todo, hay que lavarlas bien. Y por eso te quiero contar que en este video vas a poder ver cómo la hemos lavado. Se lava toda la verdura completa, pero se lava en partes distintas, porque la hoja tiene un lavado distinto al tubérculo. Así que seguime, suscríbete a mi canal y vas a ver en los comentarios también que te voy a dejar estos links en los otros videos. Ahí vas a ver, como te dije, cómo la lavamos. Por este lado, te cuento que también ya la tenemos hervida. La hemos puesto alrededor de 15 minutos, 20, a hervir en nuestras hojas, una vez bien lavada. Ahora, si es solo hoja, lo que vas a hacer son 15 minutos para que no se te echar en vapor, ideal para que se mantengan los nutrientes y no se nos pierdan con el agua. Si la pones en remojo totalmente, se van a ir todos los nutrientes en el agua, así que lo mejor es siempre a vapor. Podemos también hacerlo sin hervirla, pero preferir haberse hervirla, porque si el armador de las hojas, usualmente como la acelga, la espinaca, te puede hacer un poco fuerte. Ahí le alivianemos un poco el saborcito que tiene, ¿sí? O si lo haces con todo el tallo, te conviene darle unos 20 minutos de hervor para que esté todo blandito, ¿sí? 20, 25 minutos. Una vez contado esto, que lo vas a ver de este lado como fervido, vamos a esta parte a hacer el salteado directamente. Y vamos con nuestros ingredientes, que son estos. La cebolla por acá, el morrón. Antes de comenzar, quiero mostrarte cómo está nuestra hoja de remolacha. Que si te la muestro así, ya está cocinada, es como que es parecida a la acelga. Sí, bien, la vamos a hacer acá. Vamos a hacer así primero. Para no perder tiempo, vamos a empezar a saltear. Sartén a fuego. Empezamos a hacer que esté caliente. Ándale, ándale, arriba, arriba. Y vamos a poner un chorrito de aceite, de caza de oliva, vamos a ponerle. ¡Asombroso! Vamos a poner el fuego fuerte. Y aquí vamos a empezar a poner la cebolla. A que se empiece a rehagar nuestra cebollita. A ver, decimos calentar un poco más el aceite. Y metemos nuestra cebolla. ¿Sí? Pum, meter con nuestra cebolla el morrón. Y empieza a ser rudito, así que ya empieza a calentar. ¡Correcto! Vamos a dejar acá. Vamos a dejar que esto se saltee. Va a darle un toque de cocción a la cebolla. Para que se ragude. Y vamos a poner nuestras hojas de remolacha. También puedes directamente meterlas ahora. Y que vaya tomando ese gustito a cebollita, morrón. Mientras que va alargado en su jugo. Yo lo voy a meter ahora porque me gusta así. Y que empieza a tomar el gusto. Si no, puedes dejar primero el reloj de la cebolla. Y después poner toda nuestra hoja de remolacha. O betabel. ¡Ajá! Si no lo sabías, también se llama betabel. O sea, se conoce como betabel a la remolacha. Lo vas a escuchar de las dos maneras. Así que está bueno saberlo. Si escuchas receta de betabel, estamos hablando de la remolacha también. Como usualmente se usa más el nombre betabel cuando hace jugo, a saber. Mirá vos. Bueno, vamos a dar un par de vueltas. Así. Vamos a condimentarlo. Ok. Sal, pimienta. No te dije algún otro ingrediente que te guste ponerle. Molto pene. Uy, qué olorcito tiene esta combinación. El aroma que me viene es espectacular. Poner el sal. Vamos a darle un gozo. Un vuelta más, perdón. Peña. Y ahí vamos a que se cocine unos 10 minutos. Más. Así que ahora volvemos. Bueno, acá estamos. Ya está esto salteado. Mmm, qué rico olorcito. Qué olorcito. Así como estamos, nos vamos para este lado. Go, go, go. Quiero mostrarte cómo queda nuestro salteado. Mira el lumito que larga. Increíble. No se puede sentir. Estamos en 360 con esta tecnología, pero todavía los aromas no sigue esta cercanía. Es que es precioso. Lo traemos acá. Está caliente. Lo podemos dejar un poco enfriar. Mientras tanto, vamos a poner en este bol. Vamos a hacer las... Vamos a hacer... ¿Qué dices? Primera etapa, hervor de nuestra remolacha. Segunda etapa, el salteado con todo. Tercera etapa. Integrar todo. ¿Sí? Vamos a integrar todo. Esto lo voy a dejar acá. Acá vamos a integrar. Primero, los tres huevos. Recuerden lavar los huevos antes de utilizarlos. Uno. Dos. Yo ahora los meto todos acá. Pero consejo. Uy, si me fue una pedaza de cascarita. Oh, no. Consejo hacerlo aparte. Por si algún huevo... Yo estoy tranquila porque como son huevos orgánicos, que compré buenísimos. No quieren que me vienen bien. Pero siempre conviene abrirlos aparte por las dudas. Si alguno te viene medio o medio, no arregnamos la preparación. ¿Sí? Bueno. Acá. Venga, 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 venga. Me está faltando... ¡Uepa! Y de vuelta, y de vuelta. Me está faltando nuestro mezclador. Lo vas a necesitar. Vamos a romper el huevo y le vamos a hacer toda la integración. ¿Sí? Vamos a poner huevo. La leche, harina, sal, pimienta para poder después integrarlo todo con este preparado. ¿Sí? Vamos a incorporar un huevito más que me... Por la cantidad estoy viendo que nos va a faltar un poco más de líquido. Así que eso depende de la cantidad que se hace. Como te dije al principio, si pones solo hojas, vas a poner menos huevos. Y si vas a ponerlos con el tallo, digamos, le vas a tener que incorporar un huevo más, como en este caso, porque vas a necesitar que esté así como está. Vamos a agregar este preparado. La mezcla salteada. Un poquito. Vamos a meter todo. Así. ¿Sí? Ay, perdón. Estoy tapando. Igual lo pueden ver desde el costado, chicos. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a agrojar un poquito más de harina a la mezcla. Bueno, acá estamos ya hechas las mezclas. Miren cómo queda. Un poco... A ver, la cantidad de líquido vos lo vas a medir según a gusto. A mí me gusta así. Tiene que quedar con esta consistencia. ¿Sí? No tan seco. Si vos ves que se seca, le podés poner la última vez, le podés poner más huevos. Le podés poner un poco más de leche. Ok. Viste que en estas recetas que llevan huevos, a veces depende de los tamaños, que ten en cuenta los tamaños de los huevos. Que capaz uno dice tres y si son chicos vas a requerir uno más. Si son grandes, capaz requerís uno de menos. Bueno, una vez listo esto, vamos de este lado, así lo podemos ver bien. Vamos a rellenar nuestro molde. Estos moldes no hace falta agregarle nada, así que vamos directamente así. Ya tenemos hecho el preparado. Cuando el queso nos quedó afuera, o mi tip, ponerlo en el medio, en realidad era ponerle un poco de base en el medio queso. Y después terminar de llenarlo, pero bueno, con el apuro, vamos. Pero no pasa nada, lo podemos introducir igual. Con cuidado vamos a meterlo bien adentro. Que vaya hacia el medio. Así. Así. A ver, nos queda aquí uno más. Opa. Se desborda, que se desborda. Mamma mia. Voy a ponerle... Está medio complicadito. Pero bueno. Así como está. Voy a corregir un poco esto. Puede pasar, quédense tranquilo. No hay problema, viejo. Escurrimos un poco acá esto. Y así como está, para no cometer errores, vamos al horno. ¿Sí? Unos 15 minutitos. 20. A 180 grados. A 180 grados. Adentro. 180 grados. Unos 20 minutitos. Y vamos viendo cómo queda. Y nos vemos en un ratito. ¿Sí? Bueno, acá estamos. Ya pasaron estos 20 minutos. Puede ser 20, 25. Vayan teniéndolo el ojo. Vamos a sacarlo. Para que vean cómo queda. Conforme cada hornito. A ver si lo puedo agarrar. Con una sola mano. Mira pesadito. Vamos. Acá está. Miren. Esperemos. Para no ser líos. Vamos a hacer esto. Quiero mostrarte. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Que tienen estos mafinsitos, budincitos. Una locura. Preciosos. Y ahora cuando lo demos vuelta. Ahí está. Voy a ayudar con esto. ¿Me da tanto? Yo voy haciendo esto. Andá suscribiéndote al canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las invitaciones de nuestros videos. Y no dudes en darnos tus comentarios. Escribirnos tus opiniones. Para que darnos muchos likes. Sobre todo. Así que sigamos subiendo. Aportando de más receta. Miren nuestro plato terminado. Miren el detalle. ¡Wow! Voy avanzando. Y ahora voy con detalle y todo. Miren este plato. Precioso. Así queda. Para decorar. Para una buena presentación. Para unos buenos pintados. Así que suscríbete. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Pinterest. Puedes vernos en nuestra página B. www.yucuchino360.com Así que suscríbete. No los dudes. Seguinos. Y vamos a probarlo para que vean. Mmm. Mirá cómo se corta. Qué lindo que quedó adentro. Qué color. Miren el humito que sale. Mmm. Pueden verlo ahí. Cómo queda la combinación. Adentro cómo está. Espectacular. Y, obviamente, no lo dudes más. Mmm. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! No lo dudes más. Suscríbete. Ya mismo. Y nos vemos en el próximo video. Si, yucuchino, tu cuchini.